Música 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 Una bella muchimosa, alza bien de su casa, que dejo a su compañera, ahí va la ropa del mar, pero yo te dejo de sí, si no te enamoraron, aquí nos amanecían, y se me hace que sí que sí, y se me hace que no quiero, y se me hace que su marido no la quiere como yo. Una bella muchimosa, alza bien de su casa, que dejo a su compañera, ahí va la ropa del mar, y se me hace que sí que sí, y se me hace que no quiero, y se me hace que su marido no la quiere como yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ese todo me quiero, de la mamá amando yo. Ese todo me quiero, de la mamá amando yo. Decir que sí, que no quiero. Y se me pone que no lo quiero yo. Decir que sí, que no, que no, que se me pone que no lo quiero yo. No, no, no. No, no, no. No, no, no.